Ya tú sabes quién soy, es Easy Baby, tu chocolate favorito. Pon, 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 mi pelota ping-pong, pon, 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 mi pelota ping-pong. Mi bombón, bombón, mi pelota ping-pong, mueve esa nargota o te quito el pantalón. Y si soy yo que le metes con tempo, dale hasta abajo y que se mueve ese nargón. Mi bombón, bombón, mi pelota ping-pong, mueve esa nargota o te quito el pantalón. Y si soy yo que le metes con tempo, dale hasta abajo y que se mueve ese nargón. Que se mueva, que se mueva, que se mueve esa cadera. Tú nargas rebotan porque tú eres fiera, que se mueva, que se mueva, que se mueva esa cadera. Tú nargas rebotan porque tú eres fiera. Me 하면 completa en toda tu facena quiero devorarte la narga y la testa. llenarte de Nutella en plena primavera y hacerte el amor bajo la luna llena. Llena, llena, bajo la luna llena. Tú nargas rebotan bajo la luna llena. Llena, llena, bajo la luna llena. Tú nargas rebotan bajo la luna llena. Mam porque en esa posición el culo tuyo parece un corazón Mam porque en esa posición el culo tuyo parece un corazón Corazon, 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 corazon Te meto mi flecha en ese corazón Pon, 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 pon Mi pelota ping pong Mi pelota ping pong Es que jbury tan rico Mi pelota ping pong Mon 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 latina, pero soy fanático a la gringa y de como las cubanas piden pinga, 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 diablos que bellaquera, me pegué tremenda loquera, y las de Venezuela están buenas, 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 las chamas no es tranquila, montate en el carro y vacila, tu sin marihuana y bebida, colocado pa' la herida, aquí no existe el amor de tu vida, las niñas que no me celen, todas con las manos en la pared, vamos a ver como es que lo mueve, dale pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom, dale pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom. Mi bombon-pom, mi pelota ping-pong, mueve esa anargota o te quito el pantalón, y si se ha vallado que le mete con debout, dale hasta abajo y que se mueve ese nargón. Ah, ah, ah La chica, bro Ah, baby Ya no lo sabe Ah, el Dylan en la casa Dímelo, DJ Gringo Rompe la consola Que tú sabes cómo es Aquí no hay break pa' nadie